Este canastón sobre la bocina de Alberto Uliven decidió un partido con un final agónico que se llevó el Herbalet Francanaria por 72 a 74 en su visita a San Sebastián. La alegría contrastó con la solemnidad del minuto de silencio con el que se recordaba la figura de Lalo García. El equipo dirigido por Jean-Marc Ponsarnau comenzó dominando el encuentro con canastas inmenos úmiles como esta que anota Will Herley. Pero el Herbalet Francanaria le tomó rápido la medida al partido con acciones de talento como esta que anota Tomás Bellas al descanso 35-31 para los locales. La segunda parte fue de auténtico infarto. El partido contó con la actuación estelar del Jordi Grimao que acabaría con 15 puntos. Y también con un David Dobla sublime capaz de anotar canastas como esta sacándole la falta a Edith Tavares. Y el Herbalet Francanaria no quería quedarse atrás y también ponía su nota de espectáculo al partido. Un igualado encuentro que contó con este mate de Kyle Kuric. Pero una de las figuras del encuentro fue la de Walter Edith Tavares. Acabó con 11 puntos y 7 rebotes. Anotando mates contundentes como este. El pivot cabo verdiano imponía su poderío en ataque y también en defensa. Chapela David Dobla en el poste bajo y también impidiendo la canasta en la penetración de Josef Frank encrastándosela a tablero. El Herbalet Francanaria despegaba tímidamente pero ahí estaba Dani 10 para dar la respuesta. 9 puntos, 8 rebotes y 15 de valoración para el alero. Con 3 abajo en la última posesión para el Guipuzcoa Básquet. David Dobla anotaba este triple. Acabó con 19 puntos y permitía empatar el encuentro antes de un final que sería fatídico. Fue entonces cuando Albert Ulibe decidió que el partido se acababa aquí. Canastón del base de Terrassa para llevar la victoria a las Islas. Los de Aito no quieren perder el tren de la zona de playoff. Y con este final agónico y la canasta de Albert Ulibe suman su decimocuarto triunfo de la temporada.